Amasado entre oro y plata Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar Siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche Siento el reproche del corazón La abandoné y no sabía De que la estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe que va muriendo Muriendo la abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré sin su amor? Al gemir de los violines Los bailarines van suspirando Cada cual con su pareja Las penas viejas van recortando Y yo también que mi mal Sufro la angustia fatal de no tenerla en mis brazos Hoy la quisiera encontrar Para poderla besar y darle el alma a pedazos Pero inútil, pero inútil ya no puedo Y en sombras quedo con mi ilusión La abandoné y no sabía La abandoné y no sabía De que la estaba queriendo Y desde que ella se fue Siento truncada mi fe que va muriendo Muriendo Yo la abandoné y no sabía Que el corazón me engañaba Y hoy que la vengo a buscar Ya no la puedo encontrar ¿A dónde iré sin su amor?